Saludos amigos, arrancamos semana hoy lunes 21 de enero del 2020, programación 9182, mientras seguimos saboreando Carly Snack, los Snacks de mi país, todos los sabores, los panchitos, bueno que deliciosos, vamos a arrancar el programa de esta semana deseándoles todos los parabienes, Alexa, Luis Gerardo Larco y usted en el 10 sobre 10 35 años. Música No debemos de pensar que todo es diferente, mil momentos como este quedan en mi mente, no se piense en el verano cuando cae la nieve, deja que pase un momento, volveremos a querernos, la mala lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Música Una vez los dos dijimos hay que separarse, deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Música 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 Por lo que soy hombre no tengo sentimientos, porque soy hombre no debo llorar, porque soy hombre la vida no me da penas, tristezas y dolor, porque soy hombre, tú crees que no sufro, tú crees que no lloro, tú crees que no lloro. Todo es felicidad, todo es felicidad, todo es felicidad, todo es felicidad, porque soy hombre la vida no me da penas, tristeza y dolor, penas, tristeza y dolor. Música 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 Es pa' ti, es pa' mí, pa' fritas, es pa' todos. Un producto Carly Snacks. ¡Feliz Navidad! El Mi Centro Metálico desea feliz Navidad y próspero año nuevo a sus clientes, amigos y favorecedores. Tenga larga duración su vehículo de Mi Centro Metálico. Los especialistas en lavado, engrasado, pulverizado, balanceo, nueva tecnología en la alineación. Lo espera en la avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Herdoiza León, en Conocoto. El tiempo pasa rapidísimo. Vea, ya estamos en la segunda quincena de enero del 2020. Hace poquito nomás estábamos despidiendo el año. ¿Cómo pasa el tiempo? Se nos acaba la vida también. Aprovechémosla. Sea feliz, que es muy importante. Bueno, tenemos a Mandita Erazo, de esos videos que le realizamos hace una década y un poquito más allá en Nueva York. Y también tenemos al grupo Ráfaga del Amor. Son ecuatorianos de Chimborazo, radicados en Quito, ex militares. Y que hacen la música muy, pero muy bien. ¡Felicidades! Baila este ritmo, pa' que te acuerdes de mí, te lo dice Amanda. ¡Ay, Dios mío! Ya yo me voy, me voy pa' tierras lejanas. Llorando voy, llorando voy, llorando voy, llorando voy, llevo herida el alma, por ese querer que me traicionó. Por ese querer que me traicionó, no lo he vuelto a ver, sufriéndome de vos. No lo he vuelto a ver, sufriéndome de vos. Mira qué bonita y bella, oye, es mi cumbia. Mira qué bonita y bella, oye, es mi cumbia. Ya yo me voy, me voy pa' tierras lejanas. Llorando voy, llorando voy, llevo herida el alma, ya yo me voy, me voy pa' tierras lejanas. Llorando voy, llorando voy, llorando voy, llorando voy, llevo herida el alma, por ese querer que me traicionó. Por ese querer que me traicionó, no lo he vuelto a ver, sufriéndome de vos. No lo he vuelto a ver, sufriéndome de vos. No lo he vuelto a ver, sufriéndome de vos. No lo he vuelto a ver, sufriéndome de vos. Que dolor profundo, el que siento yo, para mí no hay mundo, todo se acabó. No lo he vuelto a ver, sufriéndome de vos. No lo he vuelto a ver, sufriéndome de vos. No lo he vuelto a ver, sufriéndome de vos. Y nuevamente, conquistando tu corazón, ráfaga, éxitos, solo éxitos, en el 2016, sabrosito. Por si acaso estoy una vez más, insistiendo estoy otra vez. Quiero hablar contigo, quiero hablar, escuchar tu voz, quiero escuchar. Te llamo otra vez, no contestas porque no contestas. Y esto va con cariño grande, para Mari y Fernanda, en mi corazón. ¡Santi Fernando te canta con amor! Si acaso estoy una vez más, insistiendo estoy otra vez. Quiero hablar contigo, quiero hablar, escuchar tu voz, quiero escuchar. Te llamo otra vez, no contestas porque no contestas. Te llamo otra vez, no contestas porque no contestas. Y para toda mi gente linda, que baile con las palmas arriba. Para nuestros amigos de radio, prensa y televisión, gracias por su apoyo. Quiero escuchar tu voz, siquiera por última vez. Aunque tengas que decir por teléfono no, ya no. Quiero escuchar tu voz, siquiera por última vez. Aunque tengas que decir por teléfono no, ya no. Quiero escuchar tu voz, siquiera por última vez. Aunque tengas que decir por teléfono no, ya no. Quiero escuchar tu voz, siquiera por última vez. Aunque tengas que decir por teléfono no, ya no. Juntos somos Ráfaga del Amor, volumen 3. 10 sobre 10. 10 sobre 10. 6. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 40. 15. 15. 16. 16. 17. Pa' los traviesos Fernando Napoleón Pa' los rudos Es pa' ti, es pa' mí Pa' fritas, es pa' todos Un producto Carly Snacks Feliz Navidad El Centro Metálico Desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo A sus clientes, amigos y favorecedores Tenga larga duración su vehículo Tecnicentro Metálico, los especialistas en lavado, engrasado, pulverizado, balanceo, nueva tecnología en la alineación, lo espera en la avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Herdoiza León, en Conocoto. Siempre es muy importante tener una meta, donde llegar, aferrarse a esa esperanza maravillosa y echar para adelante, definitivo. Bueno, el caso de nuestro grato amigo, el abogado Hernán Salas, que nos acompaña con sus canciones y que le deseamos, pues, echar para adelante, para él, su esposa, su familia, a Estrellita también, que siempre está. Tenemos un video que le realizamos aquí en el 10 sobre 10. La mayoría de cosas en lo posible lo hemos realizado aquí desde hace 35 años atrás y son parte de esta gran familia.